¿Entramos a este parque o no? ¿Qué decir? Es que mira aquí hay una cuestión la verdad. Ya he metido por el contravía. No, pero es por el contravía, no hombre. ¿De parquear tiene ese parque? Sí, Austin Dollar, Von Dollar World. Ahí, he visto para acá. ¿Qué? Ya se ve para allá. Es un parque ahí. De Teresa Luzano. Ah, esto es un teatro, ¿qué es eso? La gente está jugando ahí. Firme, con un firme. O sea, un vampiro mexicano. Ah, y a Nico se mantiene hablando con los vampiros. Dígamele a Nico, yo digo, yo digo, yo soy vampiro, si eres lo que perdió. Este es otro parque, este parque está bueno, ¿eh? Todo el río. ¿Y este Lago de Lupe con qué? Con el río. Oye, ¿se ve bonita la ciudad, sí, cierto? Claro, porque es una ciudad metida dentro de un parque. Ah, por aquí se puede hacer... Sigue derecho, sigue derecho. Siga para allá y te golpeas. Sigue, sigue, sigue. ¿Ve? Sí, sigue, sigue, sigue. En el sur congres. No digas que vamos a ir otra vez al congres... ¿Dónde está el congres? No, al para allá, pero no vamos a ir otra vez al congres, no puede. ¿Ah? Oye, la cañada de los perros, ve. Miren con los perros, miren, miren, con dos perros. Digo, que puto perro tampoco. No dice perro, miren, como la arrastra, la arrastra. Uy, qué perro. La arrastra, miren, que perro es un caballo. A ver, la cagada que tiene el perro, dale, dale, dale. Ese perro es un caballo. Oye, esto por aquí está, bueno, para caminar, ¿cierto? Ay, mira esa montaña, mira esa montaña. ¿Esto es como un parque, ¿cierto, Sara? Sí, es un parque parquense por ahí, ya ve. ¿Qué parque será este? No, parque parque. Todo el mundo tiene perros, hay pulgosos. Gas. Ah, es que es como un parque de perros. Sí, mira, pero es bonito. O sea, esta no tiene un parque, no tiene un bolso. Esto es como la gente corre, ve. Y es el río. Esta es un tour en barco. A ver, a ver. Vamos a ver, dale, dale, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver que está bien. Dale, ¿dónde? Hágame el tour en barco, dale. Aquí hay un sitio donde la gente se baña, es que es muy famoso, pero yo no puedo ver dónde. Yo diría que te devolvieran. ¿Por aquí, por esto? Sí, por ahí, por allá. Yo no, por ahí nos metamos por allá porque nos rodeamos mal. No, este es Riverside. Y mira, mira, ve. Gol, estoy jugando gol. Mira, qué mal caro es esto. Esto por aquí está muy bonito, no lo conocía. Y es de la Guadalupe, ¿sí o no? No, pero saliéndose de la Guadalupe. Sí, pero esto es como una vía común y corriente en la carretera. No había que atravesar el parque. A esa señora le echaron de la casa y yo el bolso ahí. No, pero vale que 10 dólares. ¿Y a cualquier hora? ¿Una hora qué? Ah, ustedes son senior, ustedes pagan 8. Ya, 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 vamos. Pero eso ahí qué es, mira qué se va a tener. Dos horas parking, ve, y gratis. No dices que es gratis. Pero este es un parque, con puente de agua y todo. Pero donde dice que es gratis. Esto ya está bonito, mira. La que yo voy a parquear, por ejemplo. No, pero... Mira, tiene su puente de agua y todo. Esto es como un parque de... De diversiones. Parque para que la gente venga y se distraiga, ve. Mira esa montañita, pero ¿qué será eso allá? Un teatro. ¿Un teatro? Vesca, ¿qué hacemos? Pues vamos, nos metemos ahí. Mira, mira, que voy a tomar una cerveza para allá. Pero no hay, acuérdate que allá es un atracón. Vámonos para allá mejor que para quitar el atracón. No, pero es que por aquí vamos como si volvieramos otra vez. No, pon eso. Nosotros venimos, el atracón está allí. Vamos a dar la vuelta a este parque. La cosa está a 6 minutos. Exacto. ¿Cuál es? Del bote. ¿Cuánto vale un 10? ¿Por qué ahora lo hacemos? Normal, vale 10. Vale, vamos, venga. Listo, vamos a hacerlo, dele. ¿Dónde? Mira, bueno. Mira qué tal, eso que es ahí, mira. 200 pies en la ratonda, toma la segunda salida y continúa por vuelta.